Gloria Trevi al parecer decidió separarse de su esposo hace seis meses y ahora quiere la mitad de su fortuna. Una nueva controversia surge en la vida de Gloria Trevi y es que la revista de espectáculos de Benotas reveló que está separada de su aún esposo Armando Gómez desde hace seis meses. Además al parecer quiere la mitad de su fortuna. Como todos saben Gloria Trevi y el empresario Armando Gómez se casaron en diciembre de 2009. Juntos procrearon un hijo y las cosas iban de maravilla aunque hace un par de años se dijo que las cosas entre ellos no iban del todo bien. Por lo que comenzaron los rumores sobre los problemas en la relación por lo que la intérprete lo declaró después. Fue una persona cercana al aún matrimonio quien señaló que ya no están juntos desde hace tiempo. Ya que no han llegado a un acuerdo para ponerle fin a la separación algo que podría consternar a los fans de la artista. Se cansaron de la rutina, de la dinámica y de los roles que tenían cada uno como pareja y como socios dijo la fuente para TV Notas. Pero eso no es todo ya que supuestamente Armando Gómez le dijo a Gloria Trevi que no harían controversia de su separación si se repartían los bienes. Estados de cuenta y deudas algo que al parecer no le gustó del todo a la cantante por lo que están llegando a un acuerdo. Hasta el momento la cantante no ha dicho nada al respecto sobre la publicación que hizo TV Notas. Por lo que sus fieles seguidores ya están cuestionando a la artista para preguntarle si es verdad que ya no está con Armando Gómez. ¡Suscríbete al canal!